buenos días bienvenidos a mi canal youtube ahora mismo son las 6 y 20 de la mañana y estamos terminando y preparando todo para irnos a una carrera tenemos aquí en ibiza que es se llama trail ruta norte que es en la parte norte de la isla ibiza es muy bonita muy abrupta y va a ir bastante desnivel es una carrera de 20 kilómetros unos 1200 1300 positivos y ha estado lloviendo hasta esta noche así que el terreno va a estar divertido es una carrera que nunca he hecho y que tenía ganas de hacer voy a enseñar un poquito el material que voy a utilizar empezamos las zapatillas que usaré son las las hoca torrent que como veis ya les tengo un rodaje hecho y me gustan bastante luego la organización nos pide un impermeable un litro de agua con el agua que eso sí me ha parecido raro pero bueno me han dicho que no vale con llevar el so flash sino que llevar el agua en la salida llevaremos alfa siroco un recovery radio salil porque bueno ya comento llevaremos dos geles uno de cafeína y otro de hidrato de carbón el chip que nos piden y haremos el cinturón hank en vez de llevar mochila llevaremos el litro aquí dentro el móvil que es lo que nos piden llevaremos la gopro la manta térmica que nos piden con el silbato luego llevaremos la gorra puesta un vaso para ver su habitamiento aquí hay un habitamiento en kilómetro 10 cada de tres no hay dolor y bueno y esto es un poco todo veis ya lo tenemos todo preparado estas semanas han sido semanas de sobre todo esta última de meter bastante carga eso es que dentro de poco tenemos dos ultras de hecho nos quedan exactamente menos de cuatro semanas para el ultra trail de montsante que sabe que son 115 kilómetros en estas cuatro semanas esta semana hemos metido bastante volumen pero queriendo mantener bastante también la intensidad entonces a lo mejor un día hacíamos dos horas de trail con bastante nivel seres subiendo así con palos y metiendo un poquito de ritmo caminando y el día después pues a lo mejor hacíamos un poco de bici suave y una transición corriendo rápida para tener esa sensación cansada de ultra de cuando pillas un llaneo piestal de tener esa fuerza para apretar así que hemos estado también haciendo nuestra página web que ahora lo voy a enseñar un poquito por encima que bueno que hemos metido ya el tema del libro que ya sabéis que hemos que vamos a terminar ahora de hacer una promoción con el libro también vamos a terminar de liquidar lo poco lo poquito que nos queda de la ropa de todo porque vamos a hacer cosas nuevas ya sabéis que todas esas cosas ayudan al canal no es sólo porque creo que son cosas bonitas y no son caras sino porque también ayudan al canal y bueno y hemos estado también haciendo un poco de lucha y bueno y haciendo un poquito de todo como siempre ya me conocéis así que nada os he enseñado un poquito la página web nos cambiamos y nos vamos que si no vamos a llegar tarde la carrera que no vamos a llegar tarde la carrera 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 no tomo fija La carrera no tomo frobo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El de Fitway y el bolsillo, ¿eh? Un poquito de agua Modo ultra, modo ultra Pero yo guapo, y el de los faros de los avituamientos, así que guay Vamos, ya, ya, kilómetro 109 Vamos que nos vamos De menos a más, ¿eh? Tengo que aguantar Y no me voy a pegar un petardazo Venga, va Vamos a la subidita Subidita del amor, ¿eh? Escucha, escucha Qué bonitas las olas, ¿eh? ¿Qué, a tope o no? Venga, chavales, vamos ¡Venga, chavales, vamos! ¡Venga, chavales, vamos! ¡Venga, chavales, vamos! ¡Venga, chavales, 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 chavales oh, can't let go of the one thing i wanted most i'm chasing echoes, echoes of your goose can't let go of the one thing i wanted most I'm chasing echoes, echoes of your goose La 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 Bueno, los han dicho vamos el 12, pero bueno, no lo podemos apretar ahora, nada eh, a lo nuestro, me da igual la que así que así, tal si ganas que te dan, ni un pin 10 metros 11 Estas espectaculares 100 de puta madre OCHORNO Solo hemos hecho 500 positivos Que nos queda tela Que venga a remar Y a nuestro ritmo vamos Llevamos Casi 10 kilómetros Con 800 positivos Y queda el último tramo que creo que es todo su vida Así que nada caco Corremos bajada Subido andando Bonito paisaje La temperatura no sale suena genial Mira el recorrido guapo Vale Y meta eh Bien ahí Soldando patas Acabamos de terminar la carrera Vamos a soltar un poquito de patas En bici Una horita, horita y media Y luego vamos a trabajar Ahora os cuento todo Estamos en casa Acabamos de llegar Como habéis visto Ha sido un día muy bueno de entrenamiento Ha sido una carrera Pues que la verdad es que es una de las rutas Que más me ha gustado aquí Ibiza Una ruta bastante técnica Porque es un poco sucia No se puede correr a ritmos muy rápidos Es constantemente sube-baja Y es una carrera que he llegado a meta diciendo Me ha faltado otra media O sea Entonces creo que estamos en los ritmos Creo que tenemos ya el cuerpo un poquito mentalizado Para larga distancia No sé si aún para carreras de más de 100 kilómetros Pero hasta carreras de 60 kilómetros estamos bien Bastante forma Tengo que continuar progresando Mañana que ya es lunes tendremos fisio Para dejarnos nuevos Y luego seguiremos metiendo, metiendo, metiendo carga Hasta que quede una semana Al final hay que coger También quiero hacer No quiero perder la calidad Esa chispilla corriendo en asfalto Porque al final cabo Estas ultras que hemos elegido Son carreras en las que va a haber Muchos tramos que se puede correr Entonces si estamos acostumbrados a correr Por haceros un ejemplo A cuatro Cuando estemos a 5 5.30 Nos parecerá de no estar corriendo O sea Estar súper relajado Entonces eso es lo que buscamos Porque al final en una ultra hay que ir Entre comillas cómodo Es sufrimiento Pero ir cómodo Nada Como habéis visto Pues la carrera Hemos salido demasiado atrás Porque estábamos charlando Y anda la salida Y no nos hemos enterado Hemos cogido un poquito de embudo La primera bajada Pero bueno He ido de menos a más Metiéndole, metiéndole, metiéndole Metiéndole, metiéndole Metiéndole, metiéndole Hasta que hemos llegado octavo de la general Así que creo que está bastante bien Los de cabeza No nos ha sacado mucho Pero bueno Como comenté Esta es una carrera Más que nada para mí Para ver cómo me encontraba No conocía esta carrera Así que también Me gusta conocer Todas las carreras Que tengo a mi alrededor Y nada Espero que me guste el vídeo Sé que igual no está lo mejor editado Que suelo hacer de edición Y de tal Pero bueno Es que estoy bastante liado Como os he enseñado Tengo ya hecho la página web Estoy con el entrenamiento Estoy con el tema del libro Con mi trabajo Que ya queda poco Con el tema de la boda Del próximo año Entonces es muchas cosas ¿Vale? Ahora cuando estemos Un poquito más tranquilos Intentaremos otra vez Coger esa rutinilla De meter por lo menos Cuatro o cinco vídeos a la semana Preguntas y respuestas Y todas esas cosas Que tanto nos gusta Así que muchas gracias Por soportarme un día más Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y seguir corriendo Seguir disfrutando De la vida De cualquier deporte Que al final Esto lo hacemos Porque nos gusta Así que un abrazo Y hasta luego